Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. La mayor expansión demográfica en la última década de Estados Unidos se dio entre los hispanos, según datos oficiales de la Casa Blanca de agosto de 2021, y se prevé que seguirá en crecimiento sostenido y podría duplicarse antes del 2060. ¿Cómo vive ese grupo étnico cuyo crecimiento es el más robusto hasta llegar a representar el 18,7% del total de la población del país norteamericano? Nuestro canal CGTN en español ha lanzado una serie de cortometrajes en los que analiza las oportunidades de trabajo, la educación y el servicio sanitario que reciben los inmigrantes latinoamericanos y sus descendientes. Hoy en el estudio de Beijing me acompaña la analista de asuntos internacionales, Marcos Benítez, para examinar los mismos temas. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, es un placer estar aquí para hablar sobre este tema tan sonado y incontroversial. Sí, en primer lugar vamos a ver un video sobre el empleo de los inmigrantes en Estados Unidos. Veamos. En la famosa película En busca de la felicidad, el hombre de color protagonista se aferra a su sueño y trabaja duro, pero en la realidad de Estados Unidos, ¿puede una persona de color seguir teniendo el sueño americano como el del protagonista? Después de experimentar múltiples niveles de discriminación laboral sistemática en su búsqueda de empleo, en su trabajo y cuando defiende sus derechos. Estuve en Estados Unidos justo en el año de 2020 hasta 2022. Ayudante de cocina, estuve como persona de limpieza de algunos hoteles y algunas propiedades turísticas porque estuve en un estado turístico. Y también trabajé en restaurantes como ayudante de los meseros. Bueno, soy odontólogo y allá no puedo ejercer mi carrera porque tengo que volver a estudiar la carrera nuevamente por los temas de legalidad y, bueno, son otros principios educativos distintos a los de Venezuela. Te podrás imaginar lo injusto en eso porque teniendo mi carrera que pudiera ejercerla ya no la puedo hacer porque tengo que aceptar trabajos distintos a lo que, aunque con respecto a lo que no me preparemos. Muchos latinos en Estados Unidos simplemente quieren trabajar para tener el valor propio y vivir una vida mejor, pero la discriminación en el mercado laboral estadounidense dificulta incluso el mero comienzo de la búsqueda de empleo. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo en el 3,7% en agosto de 2022, un porcentaje relativamente bajo desde el inicio de la pandemia. Aún así, sigue mostrando, como es habitual en Estados Unidos, grandes diferencias entre grupos raciales y mientras para los blancos se sitúa en el 3,2% y para los hispanos en el 4,5%, que es 40% más que las cifras de los blancos. Una realidad aún más brutal es que incluso cuando los latinos encuentran un trabajo, este suele estar plagado de injusticias. Hoy te ganaste tanto y estás subpagado, es un monto que te pone a un riesgo físico sin ningún conocimiento de lo que es la ley como tal, de lo que son tus beneficios, arriesgas tu vida. He conocido casos cercanos que los ponen a limpiar vidrios en un piso 40, 50, sin ninguna protección, donde arriesgan su vida por un salario pírrico, irrisorio. Muchas veces vemos individuos que son discriminados algunas veces por no hablar el idioma, muchas veces vemos que, especialmente el inmigrante indocumentado, algunos empleadores se aprovechan de la situación, no le pagan el tiempo adicional que trabajan, no le pagan el salario mínimo, que son contra las leyes laborales, no solo de la ciudad y el estado de Nueva York, pero leyes federales. Lamentablemente, entre los años fiscales 2010 y 2017, de las aproximadamente un millón de quejas recibidas por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, el 82% de los trabajadores no recibieron ningún tipo de reparación y del 18% restante, solo el 2% de los casos fueron investigados para determinar que había discriminación y se emitieron las conclusiones. Si no trabajas no puedes vivir, entonces tienes que pagar el alquiler de tu vivienda, comida, los gastos de los servicios básicos. Además de presentar una queja, también pueden solicitar un arbitraje, pero el arbitraje laboral estadounidense está plagado de discriminación e injusticia y se ha convertido en una herramienta para que las empresas eviten las acciones legales y de responsabilidad, con una clara desventaja para las personas de color. Se rompe al final el sueño americano en una difícil lucha por la defensa de los derechos. Con lo que ganas, te cubre casi que lo básico y no puedes por lo menos, no tienes una capacidad operativa para poder enviar dinero a tu país. Ni hablar de la búsqueda de la felicidad. ¿Dónde está la igualdad? Los niños y sus padres llegaron a Estados Unidos por un sueño americano, por una mejor vida, pero como bien han marcado ellos, tienen miedo. ¿Qué cree que refleja de la sociedad en general? Porque hay varios grupos étnicos o existe algún problema social en Estados Unidos. Para responder a esa pregunta tenemos que volver a los años 80. ¿Por qué sucede la inmigración a Estados Unidos y por qué los latinoamericanos piensan que Estados Unidos y yendo a Estados Unidos van a tener el gran sueño americano, que actualmente ya no existe? La respuesta a eso es, en los años 80, en Latinoamérica, ocurrieron bastantes conflictos políticos, militares, problemas económicos, que hicieron que estas personas, especialmente las más vulnerables, vayan a Estados Unidos, que en esa época era el boom, era vamos a Estados Unidos, vamos a tener una mejor vida, ganar dinero. Ellos vieron el dólar, así sea un dólar, con mayor, que tenía mayor valor que la moneda de su país. Entonces dijeron, no, tenemos que ir sí o sí a Estados Unidos, ahí vamos a lograr todo lo que queremos. Y una vez llegados, les esperan algunos trabajos que, donde sufren el abuso, otros trabajos que no les pagan bien, ¿cómo pueden ellos defender sus derechos? Porque vemos abogados que dicen que sí tienen herramientas, pero luego no son respondidas sus quejas. Entonces, ¿cuáles son sus observaciones? Lamentablemente, esto sucede y ha sucedido en Estados Unidos siempre. El inmigrante latino siempre, el inmigrante latino siempre se ha visto como una persona sin educación, como una persona que viene a usurpar lo que vienen a ser las oportunidades y posibilidades de una persona de Estados Unidos, de un estadounidense. Pero no es así, entonces ocurren estos abusos, donde hay personas, especialmente niños, abusan de niños y los amenazan con deportarlos. Y estas personas, para evitar precisamente esto, simplemente tienen que soportar los abusos. En este caso, Estados Unidos tiene que poner mano firme y poder controlar y poder contabilizar a estos inmigrantes latinoamericanos ilegales. Tienen que, por lo menos, poner un programa de ayuda para que estos no sufran los abusos, porque esto ha pasado y seguirá pasando, lamentablemente. Sí, porque no estamos hablando de un caso particular o un caso único, sino algo parecido a una discriminación sistemática, que requiere reformas, cambios. ¿Qué le parecen las oportunidades de trabajo que hay en Estados Unidos para los latinoamericanos e inmigrantes latinoamericanos? Claro, para los inmigrantes latinoamericanos se podría establecer una diferencia entre los inmigrantes legales e ilegales. Hay que reconocer que los ilegales tienen más, digamos, oportunidades de trabajo por su educación en los países donde nacieron, pero la población vulnerable, los ilegales, esa es la población que más sufre, porque no tienen los recursos económicos, no han tenido los recursos económicos y no pueden llegar a más, a menos que llegan a estudiar algo en Estados Unidos, lo cual es muy difícil. Así es, pero son indocumentados porque les dejaron entrar y no les dieron documentos, pero vamos a ver el siguiente video que también narra más o menos de lo que están sufriendo los inmigrantes indocumentados. El siguiente video es sobre el servicio sanitario. Veamos. En menos de una década, uno de cada cuatro ciudadanos de Estados Unidos será latino, un colectivo que ya es mayoría en estados como California y el cual será, a su vez, el grupo racial con menos probabilidades de inscribirse en el seguro de salud en este país norteamericano. Tener seguro salva vidas. Sin embargo, 12 años después de la aprobación de la llamada Ley del Cuidado de Salud a bajo precio, más conocida como Obamacare, siguen habiendo millones de ciudadanos latinos en todo el país sin seguro. Pero creo que la condición de ser ajeno a ese país nos hace desigualdad, sobre todo más siendo latinoamericanos. No creo que turistas o emigrantes europeos tengan las mismas dificultades. La atención médica siempre nos colocan tropiezos. Para poder tener una atención médica nos colocan tropiezos como clasificación, ABC. El ciudadano americano tiene una atención fabulosa, pero la persona indocumentada, desgraciadamente no. Según la estimación de las encuestas de hogares del Censo de 2019, Texas, Tennessee, Georgia, Nebraska, Carolina del Norte y del Sur, tienen las tasas más altas de falta de cobertura. Alrededor del 30% de sus residentes latinos de entre 55 y 64 años no tienen seguro médico. Texas, entre otros, reúne a un cuarto de los latinos adultos sin cobertura del país, es decir, 263 mil de un total de más de 945 mil 400. Todo depende en qué parte del país estemos, todo depende de cuáles son nuestros ingresos económicos, todo depende de que si tenemos discapacidad alguna y también depende si tenemos un número seguro social o si estamos indocumentados. Esas son cuatro áreas que pueden determinar si uno recibe ese tipo de servicio médico que uno requiere o necesita o si sirve de obstáculo para que ni siquiera se le abra la puerta. El presidente actual, Joe Biden, propuso en 2021 un paquete presupuestario que planeaba invertir miles de millones de dólares en cuidado infantil, atención médica y otros servicios. El proyecto de ley ofrecía además una opción de seguro de salud asequible a adultos de bajos ingresos en los 12 estados sin expansión de MedicAid. Pero la propuesta no logró avanzar. Por si fuera poco, en estados como Texas existe otro factor preocupante, una larga tradición de políticas anti-inmigrantes que limita, aún más, a políticas que pueden mejorar el acceso al sistema sanitario. Una investigación de la Universidad del Sur de California encontró que los latinos jóvenes que no son ciudadanos tienen una tasa de mortalidad un 40% más alta que sus pares nacidos en Estados Unidos. La pandemia de COVID-19 también ha puesto en evidencia los problemas que enfrenta la comunidad latina. La suspensión de actividades comerciales, los factores sociales y condiciones de vida y las afecciones médicas concurrentes agravan la vulnerabilidad de los latinos de Estados Unidos. Por ejemplo, en noviembre de 2021, las tasas de mortalidad, hospitalizaciones y casos por la COVID en los latinos fueron 2,1 veces, 2,5 veces y 1,6 veces más altas, respectivamente, que las de los blancos no latinos. Es muy difícil poder tener una consulta sin sentirte ajeno, pero no solamente en el hecho de ya siendo extranjero, sino el idioma, algunas expresiones idiomáticas también son difíciles y sumado a que capaz a la persona enfrente también tiene un montón de prejuicios que capaz tienen que ver con nuestra condición de ser latinos. Sí, realmente nosotros somos los, lo que yo le digo, somos los conejillos de indias, los que tenemos que aguantarnos, si hay una pandemia, aguantarnos esa enfermedad, enfrentarnos a esa enfermedad, más un americano, no, más un americano está en su casa y le llega su sueldo como sea, mientras el hispano, desgraciadamente, tiene que salir al ruedo, como decimos en España. Reducir estas brechas para la comunidad latina serán los retos que deberán afrontar los gobernantes estadounidenses y la industria sanitaria, aunque el debate sobre quién y cómo se pagarán los costos de un sistema sanitario universal es la respuesta más difícil de responder y que genera menos acuerdo. En este vimos un rescatista, un miembro del grupo de rescate de origen colombiano, que afirma que experimentan ellos dificultades, trabas a la hora de recibir atención médica. ¿Será eso por los escasos recursos públicos o cuál es su opinión, Marcos? La atención médica para los inmigrantes en general, ya sean legales o ilegales, siempre ha sido un tema muy controversial, pero esto se debe también a los distintos cambios de estructura política que sufre Estados Unidos. Cuando existen diversos cambios, es muy difícil establecer un cambio para diferentes sectores o diferentes campos, en este caso lo que es la cobertura médica. Lo que se puede decir según la fundación de Kaiser Family es que el 23% de los inmigrantes legales y el 46% de los inmigrantes ilegales no cuentan con un seguro médico, lo cual es un problema muy grande. Lo que podría decir ante esta situación es que a Estados Unidos posiblemente le haga falta más ONGs. Las ONGs, si bien Estados Unidos es que no puede controlar esta situación, lo que podría trabajar es con las ONGs para establecer una ayuda más inmediata. Una alternativa, pero sigue siendo... No es lo mismo que una atención médica, no sería así. También hay datos, como por ejemplo la tasa de mortalidad de los latinos jóvenes, que me sorprendió al ver el video. ¿Para usted qué implica este dato? En los últimos años Estados Unidos ha organizado diferentes reformas para lo que es la atención médica. Y en este caso, este triste caso especialmente, existen diferentes casos al respecto de jóvenes que específicamente inmigrantes indocumentados que no tienen de bajos recursos. Entonces, lamentablemente, ellos viven en zonas de violencia, en zonas donde están expuestos a todo tipo de riesgo, especialmente si no están bajo el amparo del gobierno porque son ilegales. El gobierno lo que ha hecho es darle a los inmigrantes lo que es el Medicaid y el seguro de médico completamente gratuito. Pero estas entidades públicas no pueden preguntar si son inmigrantes legales o ilegales para que puedan ser atendidos correctamente. Sin embargo, ¿por qué se siguen dando este tipo de casos? Por el miedo de los inmigrantes ilegales a ser deportados. Aparece en este video una médica de Argentina que habla del servicio sanitario que recibe y dice que es todo plata, todo dinero. Si tienes dinero, entonces recibes una atención médica. Si no, pues tienes que gastar mucho en conseguirte un medicamento que no vale tanto quizás. Entonces, ¿a qué se debe esa desigualdad del servicio sanitario en Estados Unidos a su juicio? Entonces, este problema ocurre específicamente porque las empresas que ofrecen las coberturas médicas se aprovechan en algunas ocasiones, no en todas, de que sean las personas ya sean legales o ilegales. Pueden sacar el mayor dinero posible. La salud en Estados Unidos en sí es cara y tienes que tener un buen empleo, tener un buen salario para poder satisfacer tus necesidades médicas. Por otro lado, existe un carácter de inmigración. Lo que quiere decir esto, que si bien Estados Unidos ofrece estas coberturas médicas gratuitas para los inmigrantes indocumentados, estos mismos inmigrantes tienen mucho miedo de que si dejan de estar bajo estas coberturas médicas y empiezan a pagar por mejores coberturas médicas, vayan a poder ser deportados o no poder lograr una ciudad ni una residencia por el simple hecho de tener un poco más de dinero. Así es, como dijo la América Argentina, que en su país de origen sí existe un servicio gratuito de la atención médica, pero después de la inmigración ya se tiene que pagar y pagar una gran parte extra de lo que pensaba gastar en los medicamentos. Entonces, acompáñenme ahora a ver un último episodio. Se trata del episodio sobre la educación, un último video de la serie de personas ajenas al sueño americano. Estoy orgulloso de ser latino. Nuestros sueños, voces, historias, esfuerzos y logros son más importantes que nunca. Las palabras y la historia del propio Miguel Cardona, un niño de ascendencia latina quien aprendió inglés en la escuela y luego llegó a ser secretario de educación de Estados Unidos, parecen inspirar a muchos latinos o hispanos en este país norteamericano. Si eres uno de los que sueñan con ser otro Cardona y piensas que la educación será el vehículo que te propulse al éxito, quizá la realidad te decepcione. Pero yo creo que para las familias cuando llegan aquí y ven que casi toda la información está en inglés es muy chocante en la cultura, es intimidante. Los papás no tienen el tiempo de estar aprendiendo el idioma. Entonces, cuando los niños llegan con tareas del colegio a la casa, los padres tienen muchísima dificultad para poderles ayudar, para pedir ayuda en la escuela de que, oiga, me puede ayudar con mi hijo porque yo no puedo. En caso de que haya consejería, que en algunas escuelas en Nueva York sí las ofrecen para los papás, los padres se sienten muy intimidados, ni siquiera para acercarse a preguntar si hay esta ayuda. Entonces, yo creo que en general sí hay ayuda en español para las familias, para los padres latinos, para los niños latinos, pero creo que es muy intimidante venir sin saber nada de idioma. Es muy difícil. Según preocupantes cifras del Pew Research Center, en 2020, los adultos blancos, afroamericanos y asiáticos en Estados Unidos registraron tasas de graduación de la escuela secundaria iguales o superiores al 90%. Mientras tanto, los adultos hispanos quedaron atrás con un 74%. En cuanto a la tasa de compleción de estudios universitarios, los hispanos también resultaron ser los menos propensos a tener una licenciatura con una participación de sólo un 21%. Mientras tanto, el 62% de los asiáticos y el 41% de los blancos han completado una licenciatura. Está claro que los hispanos han quedado muy rezagados en la tasa de finalización de la educación secundaria y universitaria en comparación con otros grupos raciales. Hay un montón de circunstancias que podrían explicar un poquito esto y todo es multicausal. No hay una sola razón. Muchas veces los chicos también, los chicos latinos, terminan en colegios que tal vez no están ranqueados tan altos como otras instituciones. Hay también un porcentaje de 28% de alumnos latinos frente a un 9% de docentes latinos. Y hay, por supuesto, un tema cultural que tal vez genera alguna diferencia frente a los otros compañeros norteamericanos. Entonces, bueno, tiene que ver con un montón de cosas. El universo socioeconómico, que a veces eso no ayuda. Tiene que ver también con este tema de inseguridad que hubo en los últimos años en las familias latinas. Tiene que ver también con el tipo de colegio al que, por lo general, asisten los chicos. Así que es multicausal y cuando empezamos a sumar todas estas causas, sumado a la inseguridad emocional, bueno, nos encontramos con estas dificultades para los chicos para poder avanzar en sus estudios superiores. Otro hecho alarmante es que, aunque hayan completado con éxito los estudios, pese a todos los obstáculos, esto no los conduce directamente a un mañana más prometedor. De hecho, la pobre perspectiva del empleo es otro factor que afecta negativamente la expectativa de los hispanos de completar sus estudios. De acuerdo con estudios del Pew Research Center, el 76% de los estadounidenses ven al menos algo de discriminación contra los hispanos y la mayoría de los latinos dice que el color de la piel afecta directamente las posibilidades que les ofrecen en Estados Unidos. Un brillante diploma no les asegura un brillante futuro, aunque haya sido obtenido con esfuerzo y superando todas las dificultades. ¿Cuándo la latinidad va a empezar a ser el superpoder de los latinos? Como dijo el secretario Miguel Cardona en el mes de la herencia hispana, en vez de ser meramente un eslogan para que los políticos celebren la diversidad para ganar votos. Sí, vimos en este video que al comienzo sale el ejemplo del secretario de la educación. Su caso, sin lugar a duda, da esperanza a los jóvenes latinos que viven en Estados Unidos. Sin embargo, hay datos que cuentan otra verdad. Es que los niños latinos que viven en Estados Unidos tienen un menor porcentaje de graduación de la escuela en comparación con otros grupos étnicos en ese país. Entonces, para usted, ¿cuán importante es la educación para la carrera profesional? La educación para la carrera profesional es lo más importante. Nosotros estamos aquí, usted y yo, porque tenemos una educación y luego de nuestra educación primaria, secundaria, pasamos a nuestra educación profesional. En el caso de ellos, lo que Estados Unidos ha propuesto y está implementando es exactamente esto, lo que es la educación gratuita para los niños. Incluso si son de padres ilegales, que no presentan documentos, ¿cuál es la seguridad de estos niños o de estos padres para que no sean deportados? Que estas escuelas públicas no deben preguntar si son inmigrantes ilegales o ilegales. Esa es la solución que Estados Unidos ha tomado. No se puede contabilizar la cantidad de inmigrantes ilegales que existe. No hay un número exacto por el mismo hecho de que son ilegales. Entonces, el gobierno lo que puede hacer es poder estructurar mejor o dar mejores soluciones a estos problemas. Quizás el principal temor, especialmente de los inmigrantes latinos ilegales, es el miedo. Ellos tienen miedo de ser deportados. Entonces, estos niños no van a sentirse completamente... Bueno, los padres de los niños no van a estar mejor, no van a sentirse confiados de enviar a los niños a las escuelas, si es que las escuelas pueden llamar a inmigraciones y los pueden deportar, es el mayor miedo. Entonces, el gobierno tiene que dar esa seguridad, que es la información de estas personas, no va a ser divulgada. ¿Habrá algo más que quieran subrayar de los tres temas, cualquiera de los tres temas del empleo, el servicio sanitario y la educación? Claro. Muy aparte de, bueno, al hablar de todos los temas que hemos tocado, mi opinión personal es, yo siempre voy a ser un fiel creyente de que las ONGs tienen que trabajar conjuntamente con el gobierno, pero las ONGs normalmente pueden presentar, entre comillas, una amenaza al gobierno, porque los gobiernos tienen miedo de que las ONGs pasen al poder, o tengan algún poder. Pero, en este caso, las ONGs podrían complementar al gobierno en realizar esas actividades, porque las ONGs nacen de grupos sociales, los que tienen esos problemas. Entonces, eso podría quizás ayudar un poco más al problema, no precisamente de la manera más rápida, pero en un proceso en el que en algún momento podamos decir, hemos solucionado algo. Sí. Es lamentable ver que hay tantos casos que siempre salen de las noticias sobre las discriminaciones o las desventajas que sufren alguna parte de la sociedad. Entonces, esperamos que haya algún tipo de cambio. Claro, un cambio cultural. Sí. Entonces, Marcos, muchísimas gracias por sus opiniones, por los comentarios, gracias por venir. Eso fue un placer. Gracias. Así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.